Un poco preocupada porque la gestión anterior del centro vecinal había colocado cámaras. Habíamos hecho unas lotas que se jugó ahí en Barrio Luján y pudimos poner cámaras. Entonces como que no había tanta inseguridad, por lo que la gente decía, bueno, yo digo, ¿no? Estamos filmados, cualquier cosa tienen las cámaras, pero ahora no funcionan. Bueno, yo reiteradas veces he visto y me ha pasado de que me intentaron robar en el pasaje Pringles. Hay una plazoleta donde van a tomar, se amanecen y a una cuadra en el Pringles y Cerro Aguilar hay un, ¿cómo se llama? Donde están los policías, la casillita esa. Pero no aguantamos, cruzamos el pasaje y ahí toman, se drogan y nadie ve eso. O sea que hay muchos robos y hay gente que está consumiendo en la calle directamente, ¿es así? Sí, sí, porque hay una plazoleta y es como un pasaje que no lo circulan los vehículos, entonces se llena. Entonces ahí a la madrugada, porque yo trabajo, entro a las seis de la mañana, entonces yo paso como cuatro veces por ahí. Así que a mí me ha tocado de querer intertarme y robar, aparte los motochorros, y van, suben y bajan las calles. Y como ya no funcionan las cámaras, me parece que como que es un aire, un lugar donde cualquiera, tierra de nadie. Claro, ahora también hay varios sectores, ¿no, Estela? Lamentablemente porque es un barrio lindo, Luján, pero se ha vuelto sumamente inseguro. Por ejemplo, en la Pueyrredón también, todos los días prácticamente hay un hecho de inseguridad. Exactamente. Y cada vez más violento, porque eso también nos llegaba la información, cada vez más violento son con armas de fuego, con armas blancas. Sí, exactamente. No sé en qué participa la policía, porque llamamos y no aparece. Ah, o sea que ante cualquier... Aparte también, yo pienso que en el lugar pico, cuando salen de los boliches, de cinco o cuatro a seis, deberían circular, estar atentos, digamos, como viste, porque en ese lugar me tocó cruzarme ahí en el boliche ese que está en la Chañi, de varias veces, de chicos que le están asaltando. Lo dejan desnudo, sin zapatillas, sin pantalón, sin campera. Claro. Siempre se repite la misma situación, mismo lugar, misma zona, sin recorridos. Claro. A mí me gustaría que se activen las cámaras, porque antes como que estábamos con vigilancia, o alguien decía, no, ahí hay cámaras, no hacían nada, viste. Pero es si suben y bajan las motos, ya te están viendo, porque uno baja hasta la Éxodo para tomar un colectivo. Claro. Y ahora, Estela, ¿hace cuánto que no funcionan las cámaras allí? Uy, ya hace como dos años ya no funcionan. Sí, bastante. Así que yo no sé quién tiene que ver el centro vecinal, o capaz que el... Porque las cámaras están, pero yo no sé por qué no funcionan. Eso necesita seguramente mantenimiento, ¿no? Sí, y aparte, en la calle Caseros también hay muchos árboles muy coposos que tapan la iluminación. Eso también. Claro. Claro, sería importante que la municipalidad haga el mantenimiento. Claro, también hay talleres en la Cerro Aguilar que hacen chapa y pintura y ese olor. Y son como... Es un barro viejo, ya digamos que los alquilan, o ya sea que las personas ya son de mucha edad, entonces tienen sus fondos que no lo desmalezan, y por el dengue, y debería haber más control de los talleres, que hay muchos talleres acá. Pero están a una cuadra y media de la municipalidad, digamos. Sí, estamos... Miren, a media cuadra de la municipalidad, en la calle Cerro Aguilar, está rota la calle. Hace tres semanas y no se hace nada. Y yo que salí a barrer, a tirar agua para la vereda por diez minutos, me hicieron la multa. Pero ellos no hacen la multa de todo el agua que sale. ¿Qué tiene una pérdida? A media cuadra. A media cuadra de la Éxodo, sobre la Cerro Aguilar, está rota la mitad de la calle, está rota la... Sale agua, pérdida de agua. Está todo roto ahí. ¿Y la empresa no fue todavía? No, hace tres semanas que está, sí. ¿Y los vecinos llaman, llaman todo el tiempo para que vaya a la empresa de agua y repare y no pasa nada? Ah, no pasa nada. No sé si tienen mucha demanda. Yo que sepa, hay muchos empleados, pero no sé. No sé a qué se debe. Yo pensé que con esto, con este nuevo gobierno se iban a activar, que iban a trabajar, pero yo veo que es lo mismo. Y Estela, la iluminación, ¿cómo está allí en el barrio? Hay calles que no tienen, por ejemplo, como le hablo, porque yo la que circulo siempre, la Chaña y la Cerro Aguilar, en la casera hay árboles muy coposos, entonces tapa el foco. Y sobre la calle Cerro Aguilar, hace poquito pusieron la iluminación, porque después, casi medio año, estuvimos sin luz. Medio año. O sea, que podemos decir también que usted que paga los impuestos, ¿no? Es un, no tiene servicio de luz en las calles por algo que usted está pagando. Exactamente. O sea, que es constante el tema de los robos, además de la falta de iluminación correcta en varias calles, y ahora se sumó esta pérdida de agua a media cuadra de la sede central de la MUNI. Sí, hace tres semanas que estamos con el, que hay pérdida de agua en el medio de la calle. Y por todos estos pedidos, los vecinos elevan el reclamo a la comisión vecinal, directamente llaman a la policía y no tienen respuestas, ¿cómo se gestiona? Y bueno, nosotros tenemos un grupo del centro vecinal al cual hacemos las quejas y bueno, ahí en el grupo están los miembros del centro vecinal y ellos son los que se, bueno, se ponen en contacto con la MUNI, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Claro, claro, no hay respuesta por parte de los vecinos, y sobre todo si recordamos, ¿no?, que hace mitad de año en algunos sectores no tiene luz. Ahora, usted planteaba algo, Estela, con lo que me quedo, ¿no?, que decía de que hay mucho consumo problemático en la calle, ver a muchos chicos consumiendo. Sí, en el pasaje entre la Pueyrredón y la Chaña hay un pasaje Pringles, que ahí hay unas canchas, un parquecito, un espacio verde, ahí es casi todos los días el consumo. Porque ahí van autos, van a jugar a la pelota, los fines de semana la continúan ahí, siguen tomando, es continuo ahí. Y eso que tenemos aún sobre la calle Cerro Aguilar, tenemos como le decía la casillita de la policía, y aún así no hay respuesta, digamos. ¿Y ese espacio se toma todos los fines de semana o es de todas las noches? Todas las noches casi, porque también ahí lo utilizan a la tarde para niños, hacen fútbol. Claro, hacen otras actividades. Hay distintas cosas, pero como que ya naturaliza a la gente, me parece, porque ya a pedí tanta y nadie hace nada, y entonces comparece que lo naturaliza, porque los chicos están jugando, los niños a la tarde, porque hay escuelita de fútbol, y a unos metros, tres metros, están consumiendo. Los chicos del ENE, los chicos del PRO, y van y juegan ahí, y cuando tienen hora libre, están consumiendo. Los almacenes le venden a los niños menores, estando con el uniforme, consumen. Es que es importante que estaría, ¿no?, que recorra la policía, que se haga presente, sí o sí. Sí, porque ese lugar es, digamos, punto de encuentro, como le digo, ya sea para estudiantes, para los que hacen deporte, porque después todos tienen su tercer tiempo. Claro, y lo llamativo es que allí hay comerciantes que le venden a los menores de alcohol. Sí, sí. Y nadie hace nada. Eso también debe. Claro, yo no sé dónde están los infectores. Claro. No, bueno. O a algunos le van e infecciones y a otros no. Como le digo, también hay muchos talleres clandestinos, que como mi nona, este, ya es de avanzada edad, ya le hacen mal ese, no sé qué ponen cuando hacen chapo y pintura, y el olor ese es muy fuerte. Sí, sí, es tóxico. Ah. Sí. Bueno, Estela, siempre está bueno visibilizar, ¿no?, la situación de que están atravesando los vecinos en los diferentes barrios, y nos quedamos con esto, ¿no? Hay mucha inseguridad allí en Luján, pero también hay otros temas como esto, ¿no? La venta de alcohol a menores de edad, la falta de presencia policial, ojalá que sean escuchados. Bueno, muchas gracias por este lugar, porque a ver si alguien me escucha, y que los vecinos tomemos conciencia, porque unidos podemos cambiar, pero como le digo, hay muchas personas que ya lo naturalizan, dicen, no, ya no podemos contra todo, pero yo pienso que sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!